Bueno, amigos, cuando son las cinco y treinta y un minutos hora en Colombia, seis y treinta y un minutos horas en Venezuela, regresamos con su programa Voces de Venezuela. Contento porque vamos a iniciar un nuevo segmento en nuestro programa que se llama Vamos a cenarlo. Venezolanos en la historia, con nuestro amigo Víctor Monserrate. Voces de Venezuela presenta Venezolanos en la Historia. En este nuevo segmento llamado Venezolanos en la Historia, nuestro primer apartado en nuestro programa Voces de Venezuela, hoy vamos a hablar acerca de un personaje histórico muy importante para Venezuela, específicamente para la población capitalina, que es el arquitecto Alejandro Chaten. Él fue un arquitecto venezolano reconocido por sus trabajos en los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Él nació en Caracas el 24 de febrero de 1873 y falleció en la misma ciudad el 16 de abril de 1928. Fue un importante arquitecto venezolano conocido como el gran constructor del régimen de Cipriano Castro. La gran cantidad de obras arquitectónicas que realizó y contribuyeron a darle una nueva cara a Caracas. En términos generales, sus proyectos evidenciaron un marcado eclecticismo en el cual se expresaban tendencias como el neorenacimiento, el neorrománico, el morisco y el neobarroco. Asimismo, al lado de la tradicional mampostería venezolana, empleó el concreto en algunas fundaciones, así como viguetas de perfiles de hierro en los entrepisos, sistemas constructivos característicos del periodo de transición, entre otras. Su carrera la inició recibiendo el primer premio en el concurso para las fachadas del mercado municipal de San Jacinto en Caracas en 1894 y en 1895 colaboró junto a su maestro Juan Hurtado Manrique en el diseño del Arco de la Federación en las Pendientes del Calvario. Esto es un monumento para los caraqueños muy emblemático, las famosas escalinatas del Calvario. En 1904 reformó el Panteón Nacional y construyó la residencia presidencial de Cipriano Castro en el Paraíso, llamada Villazoila. Un año después modificó la estructura y la fachada de la Academia Militar de la Planicie, con un proyecto que imitaba una fortaleza de estilo militar florentino. Entre 1904 y 1905 construyó el Teatro Nacional, con el cual el presidente Cipriano Castro buscaba emular las obras de otro ilustre venezolano que era Antonio Guzmán Blanco. En 1905 diseñó la Casa de Baños en el Valle y modificó la Escuela de Artes y Oficios. En 1906 proyectó la construcción de un lazareto. Gerardo, ¿sabes lo que es un lazareto? Claudia. De ninguna manera, cuénteme. Bueno, les comento que el lazareto es un lugar donde se trataban a los enfermos de lepra, imagínate eso, yo tampoco sabía que eso significaba un lazareto. Ah, por Lázaro. Sí, por Lázaro, exactamente. Para la isla de la Providencia, a la entrada del lago de Maracaibo, y de un arco de la restauración que lamentablemente nunca fue realizado. En 1907 completó el Palacio de la Gobernación con el Cuartel de Policía anexo y construyó el edificio del Ministerio de Hacienda en la esquina de Carmelita. Esta es una, en Caracas, las direcciones del centro de la capital son por esquina, la esquina de Sociedad, la esquina de Carmelita. Eso queda, si mal no recuerdo, en la Avenida Urdaneta. Otras obras arquitectónicas elaboradas por Chatén fueron la Biblioteca Nacional o Museo Bolivariano en la Plaza Bolívar, el Archivo General de la Nación, el famoso Nuevo Circo, en colaboración con Luis Muñoz Tebar. El Arco de Carabobo, Gerardo, inaugurado por Juan Vicente Gómez en 1921, el famoso Arco de Carabobo. Una obra bien representativa de Venezuela. Sí, por supuesto, es súper conocido. También hizo las iglesias del corazón de Jesús, el templo de San Agustín del Sur, la iglesia de las siervas del Santísimo Sacramento, y además de la construcción de edificios religiosos, proyectó el diseño de los cineteatros Ayacucho, Capitol, Princesa, hoy Teatro Bolívar, el First National City Bank, en la esquina de Sociedad, y el antiguo Banco de Venezuela, en la Avenida Universidad. Construyó la residencia de las Acacias de la familia Wulton, que hoy es la sede del comando de la Guardia Nacional, y concibió el diseño del Hotel Miramar en Macuto, proyecto que le hizo merecedor en 1928 de un reconocimiento. Este, el famoso locutor Luis Chatén, él es bisnieto de este famoso venezolano. Sí, como lo pudimos oír, pues Alejandro Chatén, para la cultura capitalina, fue uno de los grandes constructores o realizadores arquitectónicos de lo que es la Caracas de hoy en día. La gran mayoría de los edificios emblemáticos o de puntos referenciales de la capital fueron diseñados por este gran arquitecto, y por eso hoy es nuestro protagonista de Venezolanos en la Historia. Voces de Venezuela presentó Venezolanos en la Historia ¡Gracias!